Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF Buenas tardes amables televidentes de Al Punto, aquí estamos como cada tarde de 12 a 1 de la tarde, hoy en compañía de la bella y hermosa Jacqueline Lamarche, como cada jueves, que está con nosotros, Lauterio. Está en unos asuntos judiciales, en su rol de abogado, no en su rol de demandado, sino de abogado, somos colegas dobles, triples, nosotros tres somos colegas dobles y algunos triples, exactamente, bueno señores, gracias por estar ahí, por acompañarnos hoy jueves 23 de junio, ay Dios mío, a mí me da la pena decir eso. Sexto mes del año. 23 de junio, pero ¿qué es lo que está pasando? Casi en el séptimo. ¿Por qué que yo creía como que ayer yo estaba comiendo pavo y cosas? Ojo, Navidad. Sí, y ya, y ya dije que estamos a 23 de junio, señores, del año 2016, esto va como caña para el ingenio. Así mismo. Nada, Ramón, yo le voy a dar primeramente gracias a Dios que me da la oportunidad cada jueves de llegar a todos sus hogares a través del sistema de ese invento tan impresionante que es la televisión y poder llevarle muchas informaciones del acontecer nacional e internacional a todos nuestros amables televidentes. Bueno, así es, Jacqueline, así es, gracias al Todopoderoso por permitir que tú estés aquí con nosotros y permitirnos también ingresar a los hogares de la República Dominicana y el mundo, porque saben que este programa, pues la bella y hermosa Indiana, a partir de las dos de la tarde lo sube al canal YouTube que tenemos. Y muchas personas han interactuado con nosotros a través de ese, de la reproducción del programa. Mira, el presidente Danilo Medina, presidente de la República, en la mañana de hoy salió temprano hacia La Habana, Cuba, ya está ahí en Cuba, fue recibido con todos los honores correspondientes de jefe de Estado, pero el presidente Medina no va a Cuba simplemente por ir a Cuba. Va a Cuba, va a la ciudad de, a ver, aquí está el nombre de la ciudad donde va al presidente Medina, no va a La Habana, sino va a una ciudad cercana a la capital cubana para participar, para participar como testigo de primera fila del acuerdo que se va a rubricar hoy en la ciudad, en la República de Cuba, entre la guerrilla de la FARC y el gobierno cubano. Y el gobierno colombiano, una de las guerrillas de más larga data en el mundo, esa guerrilla data de más de 50 años, más de 50 años, más de 50 años, donde más de 200 mil personas han perdido la vida, más de 200 mil personas han perdido la vida. La última cifra que estuve, que estuve, que escuché con relación a la cifra de los muertos, que ha dejado esa guerrilla durante más de 50 años, es por encima de los 263 mil personas. Exactamente. Oye eso, señor, 263 mil personas han perdido la vida. Una guerrilla, una guerrilla, Jacqueline, es bueno resaltar que los gobiernos que ha tenido Colombia en los últimos tiempos han luchado por firmar la paz. Todos los gobiernos, últimamente había tomado otro matiz, ya no tenía el matiz terrorista de años anteriores. Recordemos muy bien que Colombia fue el primer país del mundo, por lo menos cercano a nosotros, donde los jueces tenían que actuar encapuchados. Claro, porque si necesitaban una sentencia, lo mataban, señores, era increíble, era increíble. Ya eso ha cambiado, ya en Colombia no existe mucha seguridad alrededor de los funcionarios judiciales, de los funcionarios legislativos. La última vez que estuve en Colombia hace año y medio, recuerdo que me encontré con una joven diputada en una plaza comercial, muy hermosa, muy bella, como son las colombianas. Adivina cómo andaba la joven diputada. Me cortaba por ocho soldados con metralleta UCI, y esta mujer en el medio, una flora. En el medio de todo eso. Yo veo a esta mujer que viene y digo, pero ¿quién será esta? Y cuando investigaste era una diputada. No, yo me eché a un lado, porque era una mujer con ocho hombres armados. Tú pensabas que era la primera dama posiblemente. No, no, yo digo, estos hombres armados, me eché a un lado, ella muy sonriente, saludando a la gente, de lejos, le pregunto a alguien, me dice, no, no, esa es la diputada fulana de tal. Digo, yo un diputado tiene que andar aquí con ocho, seguridad, y con armas en posición amenazante, porque con la arma fuera la use. Es para cualquier movimiento actuar inmediato. Dice, no, no, tú sabes que esa señora hay de oposición y tiene un discurso bien agresivo, y entonces, pero una muchacha, ¿qué te digo? A uno de 32 años, 35 años, muy joven, muy joven, dijo, bueno, aquí se anda así, no es fácil. Bueno, pero lo importante es que ya, esperamos que con esta firma, pues Ramón, pues ya se termine todos esos episodios que vivimos y que dieron al traste con esa gran cantidad de muertos y de personas, no solo la cantidad de muertos, señor Ramón, la cantidad de personas desplazadas. Fíjate que cerca de 6 millones de personas en Colombia fueron desplazadas por esta guerrilla, porque la gente, tú sabes Ramón, había, oye, hay poblados fantasmas, tú sabes como lo que salen en las películas, poblados fantasmas, que las casas están solas, así, bueno, pues, en Colombia hay poblados fantasmas, porque todas las personas que vivían ahí, campesinos, que vivían en esa zona, simple y llanamente se desplazaron a otros lugares, porque por temor a la guerrilla, por temor a los enfrentamientos entre la guerrilla, los guerrilleros, y también la Guardia Colombiana, o sea, que, que la verdad que, que era una situación difícil, pero yo me puse a analizar cuando yo escuché la noticia hace tres días de que se iba a producir la firma de este acuerdo, ya que ya habían arribado, eh, habían concluido las negociaciones y se había llegado a, a, a la, a la consolidación de este acuerdo de paz, y yo decía, señores, tantos años, la guerrilla, en este, eh, eh, peleando por ideales, que se supone que, que son los que peleaban, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entre comillas, eh, tantos muertos, tantos desplazados, ya vamos a firmar un acuerdo de paz, vamos a, a deponer esa actitud, vamos a entregar las armas, y yo me pregunto, como dirían por ahí, yo me pregunto, señores, ¿a cambio de qué? Bueno. O sea, ¿qué, qué, qué se logró? ¿Qué se logró? O sea, yo quiero que ahora, por ejemplo, nosotros nos sentemos a analizar esa parte y decimos, ¿qué se logró con estos 50 años? Primero, que tú sabes muy bien que, por ejemplo, hasta hace par de años, el turismo en, 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 en Colombia, eh, pudiéramos decir que era cero, porque ¿quién se atrevía a ir a Colombia como turista? Nadie. Eh, lo, la cantidad de desplazados que acabamos de decir de los mismos colombianos. Y no solo los, los desplazados y los muertos, sino también, tú sabes, el auge, la proliferación del narcotráfico, señores. En Colombia, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Porque muchos de esas selvas, esos campos cercanos a la selva, que quizás los campesinos eran los que cultivaban ahí, frutos y cosas, ahora, eh, eh, se convirtieron en campos de, de, de procesamiento de, de, de cocaína. Ya. Y, y eran aupados por los narcotraficantes, tú lo sabes. Sí, sí. Entonces, ¿qué trajo como consecuencia todo esto, señores? Nada. Nada. El asunto de ella, que el inquieto se encuentra en La Habana, Cuba, no solo el presidente dominicano, el Danilo Medina Sánchez, sino también la presidenta chilena, Michel Bachelet, eh, también está presente, van a estar presentes en esta firma, eh, de acuerdo, el presidente, claro, está de Colombia, Juan Manuel Santos, el líder máximo de la FARC, el señor Rodrigo Londoño Echeverría, alias Timotenco, además, eh, Raúl Castro, el presidente del país, anfitrión, el país que ha servido, si se quiere, de intermediación para la firma de este acuerdo. El secretario general de la ONU. El canciller, el canciller de Noruega, Borges Brende, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Banquimón. En, si ya están las personas en el salón de protocolo del complejo habanero, el laguito, el laguito, que hay que se va a firmar en el laguito, hay que se va a firmar este protocolo de paz entre las FARC. Colombia es un país con grandes potencialidades. Eh, yo he visitado varias veces Colombia, la ciudad de, de, de Cali, Colombia, Medellín, una zona hermosa, muy bella, y la temperatura más agradable, que es la de Bogotá. Nunca excede los 22 grados Celsius, nunca. Sí. Nunca excede los 22 grados Celsius, siempre se mantiene entre 16, 22 a la madrugada, en tiempo de, en febrero, marzo, por ahí, te baja hasta 5 grados. O sea, una temperatura extremadamente agradable, un país con un gran potencial de desarrollo turístico. Colombia tiene petróleo, Colombia tiene una minería exageradamente importante, tiene oro, tiene hierro, tiene gas natural, tiene mucha potencialidad de convertirse en una gran potencia turística, una gran potencia comercial, si logra la paz. Exacto. Si logra la paz, como se está ya, eh, patado a hacer la paz, hay muchos lugares de Colombia que el gobierno, el Estado colombiano, no puede penetrar. No. Que son lugares reservados para la FARC. Exacto. Esperemos que a partir de este momento, se inicie el proceso de convertir a Colombia en una sola Colombia. No la Colombia de la FARC y la Colombia de. Del gobierno colombiano. Del gobierno colombiano. Sino que sea una sola Colombia, porque tú sabes una cosa, que tú consumes muchos productos colombianos y te amables televidentes también. Cuando tú vas a una heladería y voy a hacer una promoción, Bon, por ejemplo, y consume un helado y te dicen, ¿de qué quiere la fresa? Un barquito, eso. Digo, la mermelada de fresa. Es una fresa colombiana, porque Colombia tiene grandes extensiones de predios sembrados de fresa. Sí, por el clima. Mucha, mucha, porque lo favorece, le favorece mucho. El clima le favorece. Entonces, eso se trae a la manila en el país. Es una pequeña zona en la que se puede producir fresa. Aquí en el país. Sí, aquí en el país. Constancia. Constancia, es muy pequeño. O sea, no es una cosa que pudiéramos decir que pudiera abastecer grandes mercados, pero realmente sí, es así. Y nosotros, de verdad que sí, que esperamos que se consolide, que real y efectivamente este acuerdo no se quede en papel y en testigos, sino que esa paz llegue verdaderamente a nuestros hermanos colombianos y que, nada, Colombia pueda, pues, desarrollarse realmente. Bueno, vamos a la pausa comercial, Jacqueline. Cuando regresemos, vamos a ver por qué se dicta orden de conducencia en contra del ministro de Educación y por qué pasa con el proceso electoral dominicano después de un mes y muchos días. Y todavía vamos a seguir hablando. Sí, sí, porque ahora el partido que perdió está agrimiendo otras cosas, pero ya mañana supuestamente eso es lo que vamos a decir. Pero no, 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 Rico, ya eso no se llama Guataleo, ya eso se llama no sé qué. Vamos a hablar después de las pausas comerciales y regresamos de inmediato con más. ¿Te gusta la ciencia? ¿Eres estudiante meritorio? Entonces eres un candidato para Verano Innovador, un campamento lleno de experimentos, aventuras, innovación, prototipos y robot. Para participar, debes ser estudiante de tercero de bachillerato de una escuela pública, haber obtenido un mínimo de 22 puntos en las pruebas nacionales de octavo en matemáticas y naturales y tener un índice escolar de 85. El campamento durará las 4 semanas de julio. Inscríbete y envíanos un video explicando por qué te gustaría participar en Verano Innovador antes del viernes 10 de junio. Obtén más información en onapi.gov.org. Verano Innovador, una experiencia inolvidable con el patrocinio de Onapi, Infadomi, Isla, Parque Cibernético, IBI, Inter y Movear. Dominicana es más que playas o ríos, más que dunas o montañas. Es un lienzo pintado de bendiciones, color, cielo y mar. Es un abrazo que cruza el horizonte y le brinda el calor de este gran pueblo a todo el que no tiene la suerte de vivir en el mismo trayecto del sol. Es alegría porque quien nos visita recibe de entrada una sonrisa y se lleva la calidez de cada dominicano que se desvive para que se sienta como en su propia casa, para que cuando vuelva ya no sea como un turista, sino como familia. República Dominicana es fe y tu fe mueve montañas. Mira eso. Tomando al volante. Piensa que es un gato de siete vidas. Y este, manejando con las luces apagadas. Güey, pana, ¿y tú qué crees que eres? ¡Un murciélago, güey! ¿Y tú? Corriendo tanto, ¿qué eres? ¡Un conejo! Tú te crees especial, pero la ley es la misma para todos. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Una campaña del Gobierno de la República Dominicana. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera de riquezas estallera, de alegría que se entrega ¿A quién a esta tierra llega? ¡Es una tierra de primera! Raya, cerveza, cacao y ron. Trabajo, merengue, intracorazón. ¡Es una tierra de primera! ¡Una tierra generosa! ¡Una tierra de primera! Ministerio de Industria y Comercio. Generando empleos y progreso. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante, cuidar lo que más quieres y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Bueno, señores, seguimos acá en su programa El Punto, Ramón. Ajá. Nos agarraron ahí leyendo algunas notas, algunos detalles, señores. Sí, sí, sí. De esta noticia, porque... ¿De cuál noticia? Dice la noticia que decíamos antes de irnos a la pausa, de por cuáles eran los motivos por los cuales se había emitido una orden de conducencia en contra del ministro, del ministerio de educación y también en contra de otros empleados, funcionarios. La consultora jurídica. Ajá, la consultora jurídica. Y otros empleados del ministerio, simple y llanamente porque no comparecieron, previo a haber sido debidamente citado, como testigo a una audiencia de fondo que se le está conociendo a una señora que está siendo acusada de haber estafado al ministerio con una suma ascendente a los 47 millones de pesos. ¿Cuánto, Jacqueline? Sí. Pero eso parece que no significa nada para educación, 47 millones de pesos. No, 47 millones de pesos. El ministerio de educación, sé que era yo, ¿verdad? En contra de la señora... ¿Cómo es que se llama la señora DMV? Teresita Bencosme. No, perdón. La señora se llama la acusada del caso, no veo ahora aquí el nombre de ella, que está acusada de haber estafado al ministerio de educación por una suma de 47 millones. Parece que la señora le vendió un inmueble al ministerio de educación y después resultó la imputada reina Margarita Núñez Infante, dice ahí, se hacía representar por la doctora, amiga nuestra, colega, Ingrid Hidalgo. Y ella, pues, ellos como testigo presentado por el mismo ministerio público, en este caso, el ministro de educación y otros funcionarios, pues, fueron debidamente citados y no comparecieron. Eso siempre se estila, Ramón, ustedes saben, en estos casos, cuando ya se está conociendo el juicio de fondo y esas son las pruebas. Entonces, si tú eres prueba como testigo de esta estafa a la que se le está acusando a esta señora, pues, usted debe de comparecer y dar su testimonio porque eso es lo que va a servir como sustento para que esos jueces que componen el cuarto tribunal, el tercero o el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional, pues, puedan emitir una sentencia conforme a los hechos. Entonces, pues, eso se cae, eso es una simple comparecencia, automáticamente, pues, ellos comparezcan ante estos jueces, pues, eso se cae. Ay, no es que lo van a meter preso ni nada por el estilo, ustedes saben por qué, no es una orden de prisión que se esté emitiendo, sino una orden de comparecencia. Están compelidos a comparecer ante sus magistrados para dar su testimonio con relación a ese caso. Pero, como tú decías, llama poderosamente la atención de que en un caso de 47 millones de pesos, a lo cual se le acusa a esta señora de haber estafado al ministerio, ni siquiera la consultora jurídica. Asista. Asista. Porque si usted me dice a mí, el ministro no pudo estar porque quizá, bueno, en el caso de hoy... Pero se hace representar a través de sus abogados. Exacto, en el caso... No, 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 porque como son testigos, tienen que obligatoriamente comparecer, porque en el caso de testigo, usted no se puede hacer representar, porque testigo es todo aquel que testimonia algo que vio, ¿verdad? Vio o vivió. Entonces, en este caso, el único que puede testificar con relación a eso es la persona que estuvo ahí, que presenció, que vio el hecho o que lo vivió el hecho, en este caso. Pero, por lo menos, la consultora jurídica y los demás funcionarios, Ramón, debieron de asistir, porque estamos hablando de 47 millones de pesos, que no es una cosita de que 47 pesos. Mira, se dice, Jacqueline, el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Educación, producto de la inversión del 4% del PIB en la educación preuniversitaria, ha invertido cuantiosa suma de dinero en la construcción de planteles escolares. ¿Por qué? Porque las planteles escolares existentes en el país eran insuficientes como para albergar a la cantidad de estudiantes en las tandas extendidas. Exacto. Porque recuerda que aquí iban escuelas insuficientes, y con la tanda extendida, mucho más insuficientes son. ¿Por qué? Porque en una escuela tú tenías dos tandas en el día, una de la mañana, otra de la noche, y otra en la noche. Hay muchísimos colegios, escuelas públicas, perdón, que tenían tres tandas, Ramón. Entonces, y ahora no, ahora podrán tener quizás dos tandas, una diurna en el día y otra en la noche. Ajá, la vespertina para las personas ya... Pero las dos del día diurna, pues, se funden en una para la tanda extendida. Entonces, el Estado Dominicano se dio la necesidad de adquirir terrenos para construir nuevas aulas. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Se adquirieron terrenos, se declaró de utilidad pública una franja de terreno importante, mediante el decreto 354-13, terrenos, pues, cuando se declara de utilidad pública, se supone que las personas que tienen propiedades ahí, tienen viviendas, tienen mejoras ahí, deben presentar constancia de, en este caso, si son titulados, constancia de propiedad para recibir el pago, el pago correspondiente, que oscilaba en 47 millones 452 mil 500 pesos. Eso lo recibieron en su totalidad. En su totalidad, inmediatamente se comprobó a la irregularidad la Procuraduría Especializada de Antilevado de Activos, pues, mediante proceso de investigación, ha recuperado ya alrededor de un 40% de este dinero que se dio a mano de la señora y su esposo, su esposo ya ha fallecido. Nada más queda una persona que puede ser acusada. Pero también hay algo importante, ya que línea el proceso, que llama mucho a suspicacia. Primero, la ausencia de la consultora jurídica en el caso. Se dice que esta señora, al parecer, tenía ciertas conexiones ahí en el Mediterráneo de Educación. Pero Ramón, yo tengo tres años con un caso ahí, Ramón, y no me han terminado de pagar. Inclusive, Ramón, me hicieron un cheque, me llamaron y después no me lo dieron, porque todavía el proceso del deslinde no está concluido de los terrenos, ¿verdad? Y el cheque hubo que reembolsarlo para atrás, Ramón, porque todavía yo no había cumplido con ese requisito. Entonces, yo no entiendo, mis clientes, o sea, el proceso que está en catastro no se ha culminado y por consiguiente no me han terminado de concluir el pago a mis clientes. Ahora bien, ¿cómo es que a ella? Tan rápido. Tan rápido. Le pagaron todo junto, Ramón. No entiendo eso. Bueno, el asunto es que lo que debe primar es, ¿sabe qué? De que se investiga lo interno del Ministerio de Educación. Que se continúa el proceso judicial para recuperar el 60%, que no ha recuperado la unidad de lavado de activos. Pero, pero, que las conexiones que pudieron haber tenido estos señores a lo interno del Ministerio de Educación, que se mantelen eso. ¿Por qué? Porque indudablemente, señores, ese dinero que invierte el Estado Dominicano en la educación preuniversitaria no es un dinero que sale del bolsillo de ningún funcionario. Exacto. Es un dinero que sale del sudor de este pueblo dominicano, que luchó por la aplicación de esa ley que data del año 1927. ¿Y tú sabes lo que puede pasar ahí, Ramón? ¿Tú sabes lo que puede pasar ahí? Vamos a ver qué puede pasar ahí. Bueno, simple y llanamente, que al final, los jueces del cuarto tribunal colegiado, por falta de prueba... Dejen eso así. Dejen eso así. Y la señora, simple y llanamente, se va para su casa y no se va a llegar al fondo. Se queda con el 60%. Exacto. Y no se va a llegar al fondo, porque quizás el 60% ella lo repartió cuando viene a ver, Ramón. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, estamos especulando, señores, pero llama suspicacia. Eso es el elemento de que se le haya dado a ella el pago total de esos terrenos cuando todavía no se había hecho el proceso que se le requiere a todo aquel que le vende al Estado dominicano y por consiguiente a educación, porque yo tengo varios casos, vuelvo y reitero, allá en el ministerio y aún no me han concluido los pagos por eso mismo. Ahí el ministerio público tiene una tarea importante que realizar, muy importante que realizar, tiene que indagar, hurgar, buscar el fondo, buscar el fondo de lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque por algo, por algo, eso como que se está manejando al olvido. Sí, exacto, eso es lo que aparenta. Entonces, así no es, así no es, son 47 millones de pesos. El 40%, el 60% de 47 millones de pesos, estamos hablando de alrededor de unos 25 o 26 millones de pesos. 25 o 26 millones de pesos. Que es mucho dinero, es mucho dinero todavía. Puede ser un centavo, y ese centavo le duele al país, nos duele. ¿Por qué? Porque con ese dinero que se van, se están edificando las nuevas aulas que requiere el país para que el sueño de todo dominicano de tener un país sin analfabeto, el sueño de todo dominicano de tener una educación preuniversitaria de calidad, se haga realidad, se haga realidad. Entonces, dice un viejo refrán popular que grano a grano se llena la gallina del buche. Entonces, esas aulas que se pueden edificar, que son las aulas más caras, las aulas que construyen el estado dominicano en las escuelas, con un aula, usted puede comprar tres apartamentos, lo que cuesta un aula. Eso es la más cara. Usted compra tres apartamentos, señores, eso es increíble. Eso es increíble, pero nada. Hay lugares que sí, que te cuesta mucho, por ejemplo, yo soy testigo de la escuela que se construyó en Capotillo. Esa escuela que se construyó en Capotillo, una escuela bastante grande, salió extremadamente cara y una de las aulas más caras de la República Dominicana, sino del mundo, porque tuvo el estado que comprar toda esa vivienda que habían ahí para abrir el espacio. Pero comprar la indemnización. La mejora. La mejora, sí, sí. Porque todos esos terrenos son del estado, pero eso es blocecito. Ahí son de la vicina. Tú puedes comprar los terrenos de la vicina. Bueno, había una parte, pero la otra parte era del estado y también hubo que comprar las mejoras a las personas que vivían. Ahí se encarece mucho, se encarece mucho el costo, porque todo eso tú tienes que calcular el costo por aula. Ah, no, agregárselo, porque esos son valores agregados, pero como quiera, Ramón. Como quiera sigue siendo caro, ¿verdad? Sigue siendo caro, muy caro, muy costoso. Mira, Jacqueline, lo que sigue siendo caro al país es el proceso electoral traumático de este año 2016, traumático para algunos que perdieron y no han podido aceptar todavía la defensa. Bueno, pero si el proceso le causó trauma, aquí hay muchísimos profesionales, expertos, de la psicología y de la psiquiatría que le pueden dar un poco de terapia para que puedan superar, ¿verdad? Para que puedan superar eso. Para que tú sabes que los traumas hay que susanarlo, hay que irlo sanando, porque si usted va haciendo, acumulando trauma, trauma sobre trauma, cuando viene a ver, le va a dar una siri invadiría en el campo, ¿verdad? Entonces, es mejor que ustedes vayan donde un psiquiatra o donde un psicólogo, un experto, un profesional de la conducta para que le dé ciertos consejos, ¿verdad? Por ejemplo, dos o tres o cuatro terapias para que usted pueda superar esos traumas, porque sinceramente nosotros no somos culpables. Bueno, pero los organismos correspondientes han ido dando la dosis correspondiente a los que no han salido favorecidos con el voto popular en el proceso electoral. El hecho de que la Junta Central Electoral no haya entregado los certificados ya ganadores del presidente y las autoridades legislativas y municipales electas, le ha servido como un laxante, un tranquilizante a los que perdieron. El hecho de que el Tribunal Superior Electoral, que ya le va a dar la última dosis, la última dosis, no haya todavía fallado sobre los casos de impugnaciones que se han presentado ante él y que ya anunció que este fin de semana o inicio de la próxima semana ya va a fallar todos los casos pendientes que tiene. Después ya eso, indudablemente, cuando falle el Tribunal Superior Electoral, automáticamente la Junta libera y puede entregar los certificados de elección a las autoridades electas en el pasado proceso electoral. Indudablemente que esto, esto ya le va a poner la tapa al pomo al proceso electoral, va a iniciar el proceso ya de verdadera transición en algunos lugares, va a tranquilizar a aquellos que no van a salir electos en este proceso electoral recién pasado, porque el partido que quedó en segundo lugar todavía ahora es grime, ayer es grimeo, que hay cinco senadurías que están en discusión. Que hay cuatro diputaciones que le pertenecen, porque aunque perdieron mucho, pero mucho a poco, y el sistema electoral dominicano tiene claramente definido cómo se elige un diputado, pues ellos todavía al parecer se le olvidó esa tarea. No han estudiado, no han estudiado el derecho electoral, no han estudiado la ley electoral 275-97, no solamente se han empeñado en estudiar la constitución dominicana, que dice en su artículo 209.2 que las minorías deben tener representación. Dice la constitución nuestra, pero la forma de que esta minoría gane representación lo define claramente la ley electoral 275-97 en el conteo, en el escrutinio de los votos, en el caso de la provincia independencia, que lo decíamos ayer, y provincia hermana Mirabal y otros lugares, el partido de la liberación dominicana, el gran ganador del proceso electoral, ha logrado tener toda la representación congresual, el senador y las dos diputaciones en el caso de Mirabal, de la provincia hermana Mirabal y de la provincia independencia. ¿Por qué? Porque obtuvo más de un 74% de los votos. El más cercano contendor, que es el PRM, no llegó al 50% mínimo requerido para tener un segundo diputado. Entonces, si eso en un momento dado le benefició al hoy partido reclamante en el año 2002, pues le benefició esa forma de contar los votos. Si ahora no le beneficia, pues lo pueden decir que es irregular. Claro que sí, porque una cosa es con guitarra, Ramón, tú lo sabes, y otra cosa es con violín. Por ejemplo, nosotros vemos a diario cómo, por ejemplo, inclusive el mismo candidato presidencial del partido revolucionario moderno, cómo está ahora en los medios de comunicación hablando y diciendo que se hace necesario automáticamente que se destituya a Roberto Rosario, más bien, el presidente de la Junta Central Electoral, y también a Mariano, el presidente del Tribunal Superior... Electoral. No, del Tribunal Constitucional. No, no, del Tribunal Constitucional, Mirabal. Digo, del Tribunal Electoral, perdón, sí, que se han destituido, porque esas personas no son personas honestas, son parcializadas, y un sinnúmero de cosas. Y yo me pongo a pensar, ah, ahora son malos porque ahora no te han beneficiado a ti. O sea, nosotros tendemos mucho, los seres humanos, a decir que una cosa es buena, así, única y exclusivamente cuando nos beneficia a nosotros. Pero cuando eso no nos beneficia a nosotros, entonces es malo, y tenemos que repudiarlo. Entonces, como dicen siempre, es ser francos, dice una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. En aquel momento, como me benefició, era bueno, pero ahora como no me beneficia, es malo. Y eso es así, entonces esa es la doble moral que tienen no solo los políticos, Ramón, muchísimas personas en este país tienen doble moral, los jueces, todos los profesionales. O sea, un procedimiento puede ser bueno cuando lo hace un médico, cuando lo hago yo, y puedo tener alguna falla, pero como lo hice yo, estuvo bueno, ¿verdad? Pero si lo hace el otro médico, y el médico cuando lo hizo el otro tiene una fallita, entonces es malo porque lo hizo el otro médico. Y así usted va mirando un procedimiento, un expediente, por ejemplo, un abogado está haciendo una serie de alegatos en un tribunal para prorrogar quizás una audiencia o lo que sea bueno. Entonces, como lo está haciendo él en ese momento, el abogado es un chiquero, el abogado está usando artifugio para dilatar el proceso porque lo está haciendo el otro colega. Eso es malo, eso hay que satanizarlo. Ahora, si lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces eso es procedimiento y eso es legal. Y así somos siempre, todo siempre es así. Los seres humanos tendemos a eso siempre, a satanizar lo que no nos conviene en ese momento. Y si no conviene, pues entonces es bueno y es puro, es perfecto. Y eso mismo es lo que pasa. Entonces, yo le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. Yo entiendo que quizás, y es mi entender, señores, todavía lo que hoy, a más de un mes de haber concluido ese proceso, más de un mes, porque estamos a 23, es decir, un mes y ocho días, ¿verdad? O sea, que concluyó ese proceso, todos los que aún persisten y están embromando, haciendo jale gato y que lo engañaron y patalearon, señores, simple y llanamente lo que quieren es que se llegue a un acuerdo con ellos. Así es. Eso es lo que quieren, propiciar que la persona diga, mira, ya no te calles, más que lo que tú quieres, ¿cuánto te voy a dar la participación en dos puestos ahí en el ayuntamiento para que ya dejes eso así? O sea, digo yo, porque es que de verdad que yo no entiendo realmente. Ya, bueno, vamos a la pausa comercial, Jacqueline. Cuando regresemos, vamos a ver qué pasa con los trabajadores de los famosos call centers, que se han popularizado mucho en el país. Regresamos en breve con más. ¿Te gusta la ciencia? ¿Eres estudiante meritorio? Entonces eres un candidato para Verano Innovador, un campamento lleno de experimentos, aventuras, innovación, prototipos y robot. Para participar, debes ser estudiante de tercero de bachillerato de una escuela pública, haber obtenido un mínimo de 22 puntos en las pruebas nacionales de octavo en matemáticas y naturales, y tener un índice escolar de 85. El campamento durará las cuatro semanas de julio. Inscríbete y envíanos un video explicando por qué te gustaría participar en Verano Innovador antes del viernes 10 de junio. Obten más información en onapi.gov.dl Verano Innovador, una experiencia inolvidable con el patrocinio de Onapi, Infadomi, Isla, Parque Cibernético, IBI, Intel y Movearte. Dominicana es más que playas o ríos. Más que dunas o montañas, es un lienzo pintado de bendiciones, color, cielo y mar. Es un abrazo que cruza el horizonte y le brinda el calor de este gran pueblo a todo el que no tiene la suerte de vivir en el mismo trayecto del sol. Es alegría porque quien nos visita recibe de entrada una sonrisa y se lleva la calidez de cada dominicano que se desvive para que se sienta como en su propia casa, para que cuando vuelva ya no sea como un turista, sino como familia. República Dominicana es fe y tu fe mueve montañas. Mira eso, tomando al volante, piensa que es un gato de siete vidas. Y este, manejando con las luces apagadas. ¡Wey, pana! ¿Y tú, qué crees que eres? ¡Un murciélago, eh! ¿Y tú, corriendo tanto, qué eres? ¡Un conejo! Tú te crees especial, pero la ley es la misma para todos. Respetar las leyes de tránsito es respetar la vida. Una campaña del Gobierno de la República Dominicana. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color que despierta sentimientos y que llena de emoción Siempre ha sido la primera de riquezas estallera de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega Es una tierra de primera Talla, cerveza, cacao y ron Trabajo, merengue, intracorazón La tierra de primera Una tierra generosa Una tierra de primera Ministerio de Industria y Comercio Generando empleos y progreso La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante Cuidar lo que más quieres Y luchar por cumplir tus sueños Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado Te convierte en una persona segura Y te da tranquilidad Prevención es seguridad Seguros Banreservas Responde de una vez De regreso con más y al punto Jacqueline Lamarches y un servidor Ramón García Jacqueline, es verdad que este país Es un poco difícil a veces la situación Tú sabes el esfuerzo que ha hecho el Estado Dominicano Por preparar una cantidad indeterminada de jóvenes En el dominio del idioma universal Que es el inglés A través del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología El Estado Dominicano ha hecho una cuantiosa inversión Para llevar a cabo desde el año 2005 El programa de inglés de inmersión para la competitividad Los egresados de este programa de inglés de inmersión Para la competitividad La gran mayoría tienen ingreso casi asegurado En los famosos call centers En los lugares de centro de llamada De otros países que se instalan aquí Para que las llamadas que hacen Una persona que vive en Filadelfia, Estados Unidos Pidiendo información sobre Equipromoción de ventas Esa llamada no se la van a responder en Estados Unidos Porque si se la responde El operador que maneja esa central Va a ganar 15 dólares por hora Entonces esa empresa que maneja Ese call center A través de ya de la tecnología De la comunicación Instala un centro de comunicación aquí Le dicen a los muchachos Mira tiene que hablar Le exigen un inglés sin acento Un inglés que se parezca mucho al inglés que hablan En Estados Unidos Entonces usted va a ganar 2 pesos con 80 centavos por hora 2 dólares 2 dólares con 80 centavos por hora ¿Qué sucede? Esa empresa gana Gana pero mucho, mucho dinero Porque esa empresa aquí en el país Está exenta de impuestos No paga impuestos Pero primero lo segundo Paga un salario muy por debajo Muy por debajo Del salario que podríamos decir Debe pagar en Estados Unidos Lo segundo es Que está bien todo Todo el que invierte en un negocio Para ganar Pero no ganar de manera inhumana A esos jóvenes que trabajan en los core centers ¿Saben lo que le exigen? Primero No pueden ir a los baños A hacer sus necesidades fisiológicas Le tienen prohibido La famosa hora de almuerzo Que eso se estila aquí en Estados Unidos Allá en Estados Unidos Damos el lonche Sí, claro A la hora del lonche Uno come una comida ligera Al mediodía a la una de la tarde Se incorpora de una vez rápidamente al trabajo Una hora Exactamente una hora La comida pesada en Estados Unidos Usted la ingiere cuando llega a la casa A las siete o ocho de la noche Ingieren la comida más pesada Entonces A diferencia de aquí Que la comida pesada aquí se ingiere al mediodía No, claro La comida base Entonces Esos muchachos Realmente tienen el grito al cielo Entonces La amenaza que le hacen Las empresas Que operan Core Center Aquí en el país Que hay varias Que se mencionan nosotros Por asuntos legales No vamos a hacer mención De las mismas Pues La amenaza que le hacen Es que no Que ellos se van a llevar Sus Sus empresas A otros lugares A otro país centroamericano Que no le exigen tanto Como aquí Como en la República Dominicana Yo me pregunto Ya que tú como abogado Yo también como abogado ¿Tiene que ver algo El Ministerio De Trabajo Con esto Con la regularización Con regular Estos centros De operaciones De llamadas Me imagino que sí Aunque están amparados La inversión En la ley 8-90 De exención De promoción De las zonas francas Industriales Pero deben acogerse Todas estas empresas Por el código laboral dominicano Sí Fíjate una cosa Lo que pasa es Que cuando Las personas Muchas de esos jóvenes Van a En busca de un empleo Quizás no han trabajado Están pasando por una situación Económica En sus hogares Muy difícil Y casi siempre Lo ponen a firmar Unos contratos Laborales En los que se establecen Todas estas cosas Pero que quizás Ellos por rapidez Y porque Lo que necesitan Es un trabajo Y te están diciendo Que tú vas a trabajar Y que al mes Tú te puedes ganar Alrededor de 30 mil pesos Mensuales Pues La persona Los jóvenes Firman Ramón Sí Firman así Sin darse cuenta Y no Y no se percatan De que eso Que están firmando Tiene Una serie de Cláusulas Y de Y de Normas Que después Cuando se le están exigiendo Ya Que están ya Elaborando La persona Es que Tú te Tú dices Bueno Pero ¿Por qué me está pasando? No Es que eso No puede ser Eso no debe de ser Pero usted lo firmó Usted firmó Un acuerdo Fíjate también Que si tú te pones a analizar Tú sabes que En República Dominicana Hay un salario mínimo Para las empresas privadas Y un Y un salario mínimo Para el sector público Entonces Cuando tú Calculas Los salarios Que devengan estos jóvenes Que devengan estos jóvenes Pues está Muy por encima De lo que es El salario mínimo Establecido En el sector privado Entonces Ahí sí se rige Por el código laboral ¿Qué debería de hacer? El ministerio En este caso ¿Qué le compete Al ministerio De trabajo En este caso Que la empresa Cumpla La parte Que tiene que ver Con Los demás Derechos Accesorios Adquiridos De los empleados Por ejemplo Tiene derecho A una hora De almuerzo Cada ocho Por una jornada De trabajo De ocho horas Tú lo sabes Porque eso está bien establecido Hay que darle su hora Y no puede computárselo Es decir Que por ejemplo La hora El día laboral Tiene ocho horas ¿Verdad? De esas ocho horas Usted va a tomar una De esas ocho Usted va a tomar una De almuerzo Y va a trabajar Ininterrumpidamente Las otras siete horas Entonces Eso debe de cumplirse Y Que cada Cuarenta y cinco Minutos Si la persona Tiene una Una necesidad Fisiológica Puede tomar Entre Cinco Y diez minutos Para hacer Esa necesidad O sea Eso es lo único En este caso Que el ministerio Ahí no puede haber Mujer embarazada Bueno Si hay por ejemplo Mujer embarazada También Porque va Por más frecuencia Al baño Exacto Hay otro Sí pero Si estamos hablando No siempre una persona Va cada cuarenta y cinco Minutos Al baño En el caso De la mujer embarazada Es probable Que eso Cada cuarenta y cinco Minutos Si cuando ya está En un periodo De gestación Más amplio Si tenga que utilizarlo Por eso se establece Como mínimo Cuarenta y cinco minutos Entonces Ahí si puede intervenir El ministerio De trabajo Puede intervenir Ramón En esa parte Porque ahí si se está Violando La parte que tiene que ver Con el código Bueno En cuanto a lo De la queja Pero en cuanto a lo que es El salario De que los Estados Unidos Se paga un salario De 15 No yo no se queja del salario Se queja del trato Ellos ponen como referencia De que esta empresa Se economiza mucho Y que a pesar de la economía Pues no quieren tener Un trato humano Para con el trabajador Porque eso en realidad Es así Ellos no se quejan De eso Pero deben dar Un trato más humano No claro Y el ministerio De educación Perdón De trabajo Debe de velar Por eso Porque si no se le está Permitiendo Su hora de almuerzo Que está establecido Eso es una violación Y en el caso De que eso persista Hay que ir al ministerio De trabajo Y si aún así Yendo a los inspectores Que se dicen Siempre dicen Que los inspectores Como que se venden Y esas cosas Inspectorean rápido Si inspectorean rápido Pues entonces Ya tú sabes Ahí lo que procede Lo que procede Es pues demandar A la empresa Ante el tribunal De trabajo Por violación A lo que establece El código de trabajo De la hora de almuerzo Y los permisos Para hacer Sus necesidades Fisiológicas Bueno Vamos a la pausa comercial Y regresamos de inmediato Ya que los minutos finales De al punto De este día De hoy Donde ya vamos A concluir Jacqueline Hablando un poco De lo que está De lo que aconteció En el día de hoy En Europa Muy en especial En Alemania Exacto Regresamos de inmediato Con más Te gusta la ciencia Eres estudiante meritorio Entonces eres un candidato Para verano innovador Un campamento lleno De experimentos Aventuras Innovación Prototipos Y robot Para participar Debes ser estudiante De tercero De bachillerato De una escuela pública Haber obtenido Un mínimo De 22 puntos En las pruebas Nacionales De octavo En matemáticas Y naturales Y tener un índice Escolar De 85 El campamento Durará Las 4 semanas De julio Inscríbete Y envíanos Un video Explicando Por qué te gustaría Participar En verano innovador Antes del viernes 10 de junio Obten más información En onapi.gov.org Verano innovador Una experiencia Inolvidable Con el patrocinio De onapi Infadomi Isla Parque Cibernético IBI Inter Y Movearte Dominicana es más que playas O ríos Más que dunas O montañas Es un lienzo pintado De bendiciones Color Cielo Y mar Es un abrazo Que cruza el horizonte Y le brinda Del calor De este gran pueblo A todo el que no tiene La suerte De vivir En el mismo trayecto Del sol Es alegría Porque quien nos visita Recibe de entrada Una sonrisa Y se lleva La calidez De cada dominicano Que se desvive Para que se sienta Como en su propia casa Para que cuando vuelva Ya no sea Como un turista Sino Como familia República Dominicana Es fe Y tu fe Mueve montañas Mira eso Tomando al volante Piensa que es un gato De siete vidas Y este Manejando con las luces Apagadas Wey pana Y tu que crees que eres Un murciélago Y tu corriendo tanto Que eres Un conejo Tu te crees especial Pero la ley Es la misma Para todos Respetar las leyes De tránsito Es respetar la vida Una campaña Del gobierno De la República Dominicana Hay una tierra en el Caribe Llena de vida y color Que despierta sentimientos Y que llena de emoción Siempre ha sido la primera De riquezas estallera De alegría que se entrega A quien a esta tierra llega Es una tierra De primera Playa, cerveza, cacao y ron Cabajo, merenguín, gran corazón La tierra De primera Una tierra generosa Una tierra de primera Ministerio de Industria y Comercio Generando empleos y progreso La vida es un viaje En el que debes disfrutar Cada instante Cuidar lo que más quieres Y luchar por cumplir tus sueños Saber que estás preparado Para enfrentar lo inesperado Te convierte en una persona segura Y te da tranquilidad Prevención es seguridad Seguros Banreservas Responde de una vez De regreso ya que los minutos finales Y al punto Jacqueline Lamarchi Un servidor Ramón García Jacqueline En Europa Por un lado está El Reino Unido En plebiscito Para decidir Si siguen O no En la Unión Europea Que siempre Inglaterra fue uno de los últimos En el Reino Unido Que se incorporó A la Unión Europea Con su reserva Porque no acogió No acogió La moneda Ni tampoco El tema migratorio Exacto No acogió tampoco El tema migratorio Usted tenía que buscar Como quiera su visa Para poder entrar Al territorio inglés O sea usted Usted sabe que con una visa De change Usted podría entrar A España Todo el territorio europeo A Alemania Suiza A Italia A Portugal No pero esta gente No Solo ellos Exclusivos para ellos Exacto Pero bueno Una visa especial Para poder entrar Cerca de ahí Al Reino Unido Pues hoy en la mañana Lo que tú decías También en Alemania Señores Yo realmente a veces Me quedo Como señor Que está pasando En el mundo Porque mira como Este Un hombre Armado Encapuchado Entró a un cine Señores En Alemania En una ciudad Alemana Y empezó a disparar En contra de todos Los que estaban ahí Gracias a Dios Hasta el momento Hasta el momento No No hay heridos No hay muertos Perdón Y luego que hizo Esta acción Tomó unos rehenes Y la policía Pues Alemana Rápidamente reaccionó Entró Y Con los gases Lagrimógenos Y pudo Mató Al hombre Llamado Peter ¿Cómo se llama La persona Se llama Peter Bush 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 Algo así El alemán Y Pues Hay alrededor De 25 personas Que resultaron Afectadas Porque Como ustedes Comprenderán En un lugar Cerrado Que tiren Esos gases Lagrimógenos La policía Todo el mundo Empieza a correr Claro Y más Con asco En asco Como todo el mundo La gente está nerviosa Luchando por su vida Luchando por su vida Los atentados Exactamente Entonces Pues nada Gracias a Dios Como tú dices Solo heridos Producto De la confusión Que pudo haberse Armado ahí El caos Pero ya la policía Pues Escúseme lo que voy a decir Afortunadamente Cegó la vida De esta persona Que podía haberle Quitado la vida A otros A otros Y con eso Concluyó Concluyó Como concluye El programa Del día de hoy Este Atentado Terrorista De Alemania Mañana Dios mediante Estaremos de vuelta Con ustedes En otra entrega De Al Punto A las 12 Del día El amigo Lauterio Vargas Y un servidor Estaremos de nuevo Con ustedes Ya que Lila Marches Se despide Hasta el próximo jueves Si Dios lo permite Hasta la próxima Subtitulado por Jnko'Nosu Gracias por ver el video.